Muy buenas a todos, soy Rosit y os trae el capítulo número 3 de Halo Wars 2 para PC. Y bueno, estamos aquí en la tercera misión, que tenemos que capturar las torres de control Forerunner para acceder al cartógrafo y ver qué está haciendo el Brut, el líder de los Brut y toda su jauría. ¡Y vamos allá! ¡Vamos ahora, señor! Ok, escucha, equipo. Todos los han sido elegidos por esta misión porque han visto mucha acción. No podemos enviar una gran fuerza sin alercer los Atriox a nuestra presencia, así que necesito lo mejor. ¡Horrah! ¡Scríbete al área! Los Banished todavía tienen trupe que se mueven a las rutas de la cartografía. Vale, muy bien. Se nos ha ido esto. Madre mía, oye, las unidades que llevamos son bastante guays, ¿no? ¡Buenos de tener tu compañía! ¡Smart, se mueve! ¡Estoy ahí! ¡Vamos! Espíritu de fuego. ¡Hemos encontrado un equipamiento de minería destruido y banido! ¿Tiene otro equipo aquí? ¿Tiene otro equipo aquí? ¡Négativo! Pero parece que tenemos otra partida en el mix. ¡Ese cuidado! ¡El enemigo de nuestro enemigo no es necesariamente nuestro amigo! Bueno, vamos a ver... ¡Madre mía, la que ha liado aquí! Bueno, la que se ha liado aquí. A ver si podemos pillar aquí todo el tema de recursos. Por lo que va a pasar... Por lo que va a pasar... Bueno, aquí tenemos a Brutes. ¡Qué buena esa, ¿no? Vale, pues ahora solo puedo ir con aquí con el amigo. Tengo que conectar... Tengo que ir con el Spartan y conectar el... Lo diré. El puente... ¡Ostras! ¡Lo ha hecho suyo, tío! ¡Lo ha capturado! ¡Vaya, tina! ¡Vaya, tina! Le estoy dando la R, pero no me hace ni caso esto. ¡Ven, mira! Aquí hay cositas. Mira por todo esto que hay aquí. Aquí hay... Aquí hay... Aquí hay... Aquí hay... Aquí hay cosas molonas. Bueno, vamos a ver... De alguna forma habrá que sacar a... No... A lo mejor hay que ir por aquí... Ya que estoy aquí... Voy a reventar esto... Vale... Quiero... Quiero... Quiero sacar el... A este de aquí... Bueno... A saber... ¿Cómo hostia se saca ahora... Aquí al colega, eh? La Sparta de Jerome es aquí. 092, reporte, señor. ¿Dónde vamos? ¡A la ruta! ¡Double tiempo! ¡Buenos días! Ah, soy idiota, soy muy tonto, soy muy tonto, lo siento chicos, soy muy tonto. Si, 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 soy muy tonto. ¿Sabíamos que esto iba a pasar algún día? Que realmente se iba a ver lo tonto que soy. Andamos un poquito escasos de lo que viene siendo unidades. Vamos, 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 vamos. 092, vamos, vamos. Voy a llegar. Espíritu de fuego. Nos encontramos a quién ha estado atrapando la operación de la minera minera. Parece que el arc solo tolerará tanto abuso antes de lanzar sentineles para defendernos. Esto tiene que ser relacionado con la minera minera cartógrafa. No hay que ser. ¡Double time! ¡Buenos días! ¡Jerome! He marcado una ubicación para un desplazamiento de base justo adelante. ¡Estoy ahí! Isabel, apropi a la profesora con cualquier cosa que necesita saber sobre las cuchas de la minera 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 minera. Vamos. 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 Vale, hay que controlar... Vale, hay que controlar esas torretas de ahí. Y están bien protegidas, eh. Sí, sí. Hay que... Están bien protegidas. Sí, sí. Hay que... Vale. Nos van a decir que hagamos plataformas aéreas. Eh, 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 eh. Eh, eh, eh. Eh, eh, eh. Por aquí... Aquí... Vale. Bueno, a ver. Me está diciendo que queréis plataformas aéreas. Así que asegúrate de usar la unidad correcta para el correcto trabajo. Capitán, estamos detectando unidades enemigos que se mueven a la posición de Jerome. Pueda algunas hornetas de ahí para combatir a esos espacios. Voy a poner torretas por si acaso. Airpad construido. Pueda esos hornetas preparados, Jerome. Aquí vienen. Vale. Eh... Esto es cuarteles... Estacionamiento. Por aquí vienen más. A ver, mejor aérea. Vamos a sacar aquí unos cuantos soldados. Vienen más peña por el norte. Vienen más peña por el norte. Bueno, no. Por aquí. Una que venían por aquí. Ahí, ahí es. ¡Moder, mira tú! La cantidad de peña que viene por aquí. Vamos. 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 A ver que hagan esto. Ahora iremos a capturar esas zonas. Unidas. Vamos a esperar a que hagan estas unidades. Y ahora nos vamos. Vale. Ya están las unidades hechas. Y nos vamos. Vamos. Me puedo ir primero por aquí. Eh... Es que a lo mejor venir por aquí al principio... Venga, vamos por aquí. Sí, sí, sí. Vamos por aquí. Y a tomar por siempre. Vamos por aquí. Mira que hay. Vamos por aquí. Oh, que nos están atacando. Sabía yo. Vale. Cuño, robots. Vale. Vamos a hacer una cosa. Vamos a... Vamos a dejar... Vamos a dejarlos a vosotros aquí. Vale. Vale. Tú aquí también. Y vámonos con estos. Vamos a ir con el uno. Ahí, ahí, ahí. Ingementándolos a todos. Los disparos. Aquí nos vamos. Güey. Necesito unos cuantos marines una de éstas me voy a ir con éstos no están duros ni nada aquí los colegas a ver todos vosotros me cago en la leche juntados todos ahí vámonos por aquí a darle caña a estos muy bien vamos a pillar aquí historias vale, bien vamos a dejar estas unidades aquí y ahora lo que voy a hacer pues es hacer unas pocas más por aquí no a ver, a ver, a ver uff, me gustaría hacer ahí unos cuantos cochazos vale, no creo que tengamos ningún problema con éstos así que nos vamos a ir a por éstos vamos a ir a por éstos éstos que defiendan bueno, mira voy a hacer una cosa voy a hacer una cosa voy a hacer una cosa ahí, ahí, ahí dale, dale, dale anda la hostia tú que me están reventando aquí a estos ala vámonos ya me da igual a ver, aquí va a salir uno, dos, tres cuatro, ahí está a ver se le va un poquito la pinza vale, bueno vale, bien, bien, bien ahí empezamos a tener cositas guays capturar el punto y ahora veremos a dónde tiramos vale, vámonos vamos a pillar todo esto vamos a reventar esto usa putos vale 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 a ver si no tenemos ningún disgusto por aquí pues parece que no parece que no vamos a ver si aquí podemos hacer alguna cosita más nada algún soldadito tampoco joder pues sí pues sí que eso los tengo en plan defensivo los que están aquí en esta parte de aquí bueno ok joder lo que está tardando esto tío venga ya 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 ahí estamos ahí estamos vamos a ver si 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 esto es para donde va vienen todos de ahí arriba tío bueno a ver tú 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 a ver el 2 estamos con el 2 ahora pues nada vámonos por aquí y ahora pues a hacer otra nave de estas otro robot hago un cochecito más ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡Perdió la torre B! ¿En serio? Voy a flipar ahora Me tenéis aquí hasta las narices ya ¡A la fuera! ¡A la fuera! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Esto se hace asombroso! ¡Has destruido una estructura enemiga! ¡Suscríbete al canal! ¡Mira todos los que vienen por ahí! ¡Da igual! ¡Da igual! ¿Y este qué hace aquí? Se ha quedado un pelín ahí pillado. Ahora, al lío, ¿y ahora qué? Ahora yo me vengo aquí y digo que haga más tropas, un avión más y ya está, ¿no? ¿Qué hará que...? Los que todavía no lo han capturado. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué necesitáis? Captura las torres de control, ya está. Unlock the elevator. I'm receiving fire from enemy ground troops. Got to be impestered by ground troops. Good work, team. We've got a clear route to the Cartographer now, and you hurt the banished Wraith production at the same time. Feels good to have another win, sir. It may be a bit early for celebrations, Jerome. Let's wait until we find out what Atriox has been planning at the Cartographer. You fought with honor and courage. A well earned victory. Bueno, pues... Ya habéis visto. Pack de misiones. Por ser la primera vez, ganaste un pack de cartas. Me nos han dado un pack de cartas para el modo Blitz. El modo Blitz es un modo muy chulo que lo enseñaré en futuras ocasiones. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver cómo empieza la siguiente. Starlog. Senior Chief Petty Officer, Alice 130. I managed to make it out of the outpost, and I've been tracking an enemy convoy to one of their compounds. They took some of our troops prisoner back there, and I'm not going to leave them behind. I spotted another abandoned research post, and I should be able to use it to send an encrypted message to the Captain. I don't think they're expecting trouble. Time for me to give them some. Endlog. Muy bien. Pues vamos a dejar aquí el capítulo 3 de Halo Wars para PC. Así que Halo Wars 2 para PC. Así que si os ha gustado darle like, suscribiros, compartir favoritos. Seguidme en Twitter, seguidme en mi canal secundario, en Twitch, en Instagram, y nos vemos en el próximo. Adiós.